Tenemos una temperatura agradable, 17 grados centígrados, pero hace algunos días, 3, 4 grados, era la temperatura que teníamos a esta hora del programa. Para hablarlo respecto a esta situación del pronóstico del tiempo, tenemos a nuestro compañero meteorólogo de cabecera, José Martín Cortés, porque, José Martín, muy buenas noches. Se sabe que en el pronóstico del tiempo de esta semana, pues vamos a estar con temperaturas inclusive altas, si hablamos de las temperaturas mínimas, pero ¿será que a lo mejor viene de nueva cuenta el frío o ya nos vamos a mantener así con temperaturas agradables? Hola, ¿qué tal? Lucero y a todo el auditorio, muy buenas noches. En términos generales, sí, va a dominar el ambiente caluroso en gran parte del noreste del país, por supuesto se incluye Guahuila, igual la región de Saltillo. Habrá muy pocos cambios, aunque, como bien lo acaban de comentar, entre jueves y viernes es posible el ingreso de un nuevo frente frío, el número 38, y una débil masa de aire polar, justamente, es débil, no va a cambiar de forma significativa, no se alarmen, no se asusten, aunque sí desciende la temperatura, será mucho menor en comparación, como bien lo comentabas, a lo que se presentó la semana pasada. En términos generales, las temperaturas máximas rondarán de 25 a 30 grados Celsius, este miércoles, incluso hacia el fin de semana, pero de jueves a viernes, con este nuevo frente y su masa polar débil, puede descender las temperaturas principalmente para los municipios del norte y del oriente, es decir, desde la región de Acuña, pueden bajar un poco estos valores a los 15 o 20 grados Celsius. El sur, incluyendo Saltillo, la región también allá de Torreón, pocos se van a enterar de este descenso térmico, aunque puede quizá disminuir la intensidad del calor, todavía Lucero se va a sentir estas tardes un tanto calurosas, justamente se pueden alcanzar aún valores de hasta 25 grados Celsius, y los amaneceres un poco más fríos se podrían observar justo en los municipios del norte y del centro, ahí pueden ver en esta imagen justo estos tonos azules y morados, indican dónde estaría el descenso térmico, y principalmente se limita esas regiones de Coahuila, justamente el sur, límites también con Zacatecas, con Durango, poco va a cambiar la temperatura, sabemos normal que esa región de Torreón pueda dominar el ambiente caluroso y así va a seguir. Entonces, por ahora, lo principal y la situación de recomendación sería asociado a protegerse de los rayos solares, estar muy bien hidratado, lucero, y también cuidar a pesar de que se sienta calor, sabemos que con ambos casos, niños, adultos mayores y mascotas, no hay que descuidarlos, con mayor razón hay que estarlos vigilando para que no sufran algún efecto negativo en la salud justo por estos cambios en las temperaturas. Les menciono rápidamente, hay tendencia para que en marzo lleguen nuevamente sistemas frontales con masas polares importantes, aún no es seguro, pero se observa esa tendencia. Entonces, por ahora, a cuidarse del calor, a estar prevenido justamente ante esta situación, y si se confirma este posible escenario para marzo, de que vuelva a descender la temperatura de forma significativa, ya se los estaré comentando, pero por ahora, ya saben, a cuidarse de este ambiente caluroso. Sí, porque efectivamente, pues aunque marzo es el mes en el que arranca la primavera, no significa que hayamos terminado con los frentes fríos. Más o menos, ¿cuántos frentes fríos nos faltan? De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico oficial, indican 54 frentes en total en toda la temporada, que va de septiembre hasta mayo. Justo ya estamos próximos a salir del invierno, pasar a la primavera, y si se cumple este pronóstico de 54 sistemas frontales, vamos en el 38, entonces nos estarían faltando por ahí de los 15 sistemas frontales. Cada vez su incidencia será menor, sus masas polares son más débiles, pero insisto, febrero loco, marzo otro poco, no nos sorprenda, si de repente vuelva a sentirse bastante frío en el mes de marzo. Perfecto, muchísimas gracias, estaremos al pendiente, por lo pronto ya la gente lo sabe, los próximos días va a haber calorcito, pero hay que cuidarnos. Gracias, José Martín, un abrazo. Igualmente, gracias y muy buena noche, Rosario, a todos, que pasen muy buena noche.